¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes que te puedes afeitar, no, Carlos? ¿Cómo? Por un cuchillo Para un momento el coche Para el coche, tío Bájate ¡Lol! Es que descanso, tío Es que no se oye bien Toma el cuchillo Que me comió antes Quítate el paso a montañas Coge el cuchillo Póntelo en las manos Y afeítate Afeitar ¿Se te puede afeitar a ti? No, 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 a ti Yo soy una tía, tío ¡Hostia, mira! A ver cómo quedas ¡Lol! Está guapete, ¿no? El cuchillo, el cuchillo para mí Está guapete, ¿eh? Sí, sí Estás precioso ¡Lol! Nos vamos Ahora estoy como Un culito de un bebé O el culito de una mona Madre mía Se te ponía la varoa Por encima del paso a montañas, tío Estaba quedando ya súper feo, tío Ya Ahora está más guapo, corazón Yo como soy una tía No tengo ese problema Uy, le cuesta hacia arriba, ¿eh? Cuesta, cuesta, la cuesta Le cuesta, la cuesta No sea camino de tierra Sí, es que va para los lobos, ¿no? Sí, hay una base militar ahí Que es como... ¿Sabes? Sí Cuadrada y tal Vamos a tirar para allá Tiene que haber una carretera por aquí Sí, ya sé Que no sea de tierra Aquí, ¿no? Sí Ojo con esto también Creo que sé Gente, tú ¡Hostia! ¡Lol! ¡Lol! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Carlos! ¡Qué cojones, tío! ¡Arranca! ¡Arranca, Carlos, tío! ¡Arranca! ¡No pasa, señor! ¡Vamos! ¡Arranca, ustedes! ¡Salgan! ¡Arranca, arranca! ¡Salgan! ¡Buenas tardes, tío! Salgan del coche, por favor No se lo voy a repetir dos veces ¡Buenas tardes, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Por qué no se ha arrancado? ¡Bajen, venga, venga, venga! ¡Vamos a volver a repetirlo! ¡Señor, quite las manos del volante y bájese del vehículo! ¡Uh, me agrada la seba ropa! ¡Me agrada la seba ropa! ¡Y la mochilla! ¡Mimanten las manos, por favor! ¡No podemos levantar las manos! ¡No podemos levantar las manos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya escucha! ¡Ah, este está! ¡Señor! ¡Me agrada la mochilla! ¡Todo suelo! ¡Venga, un momento! ¡Sí, voy, voy! ¡Un momento aquí! ¡Señor, ¿cuál es su nombre, por favor? ¡No, no, no! ¡Es mío, Ripley! ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho, caballero? ¡Ripley! ¡Ripley! ¡Sí! ¡Voy a proceder a darle las manos! ¡Si no le importa! ¡De acuerdo! ¡Un...! Por favor, encárguense de los infectados, no queremos problemas Tengo hambre, señor Wright ¿Tenéis más cuerdas para atar al otro sujeto? Lleva algo encima que sea peligroso Señor Ripley, por favor, sígame Vamos a un sitio más seguro, si no le importa Esto, esto, toma Vamos, señor Ripley, antes de que nos coman los infectados, por favor Dame un puto arma Entren todos a la casa, antes de que vengan más infectados, por favor Señores catalanes, entren en la casa, por favor Cuidado que no aparezcan más de sus compañeros No queremos problemas Estamos solos Pónganle, pónganle saco en cabeza No, no me pongan nada en la cabeza, tengo calostrofobia Póngasela, póngasela Cojones Por favor, aquí solo hablo yo y mis compañeros catalanes Pero ¿cómo que catalanes? Estamos en Rusia Mira el independantismo, arriba más de allá Hacerme un par de agujeros, cabrones Es que eres muy feo, es que eres muy feo Tienes que poner eso en la cabeza Venga ¿Y el de su compañero? No veo nada Que te estás atando tú, cabrón No veo nada Atarme a mí, que no sabes ni atar Joder, estos catalanes no sirven ni nada Madre mía, qué inútil Qué puto inútil tienes en el equipo, macho Esto es lo peor para grabar, sinceramente, tío Porque no se ve nada ¿Qué pasa? ¿Me están pegando puñetazos? ¿En serio? Pero deje de mover Estos catalanes no sirven para nada, joder Menos mal Visco la tierra, visco la tierra Tú eres un musulmán, tío Un puto moro Oye, escúchame Oye, ¿quién es el líder de vosotros? Escúchame Sí, ¿no? El catálogo de aquí Tú, con Don Musao Escúchame, mira ¡Ey! Menos contra mí No le he dicho nada Ya tú tienes el asismo en esta península Entre los putos catalanes Me tiene atado y con mi compañero ahí Con la bolsa en la cabeza Y me dice que no le diga Condón Musao Venga, hombre Pero un poquito de respeto Por favor, que soy yo el que le tengo atado Prefiero no decir nada ahora Quiero dejarlo rolear a ellos Que ya que han tenido Escúchame Es que Carlos, tío, de verdad Tendría que haber arrancado el coche Que nos tiroteasen o lo que sea Pero, tío Qué mal, cojones No tendrán dinero Ya están bien rublos Nos interesan los rublos Hostia, tío, no Eh, eh, eh Espera, espera, espera Que tengo mucho dinero Y eso lo necesito para la casa Tío, no me lo robes todo Por favor No, robádselo todo Necesitamos rublos Para sobrevivir, joder A ver, que me ha costado mucho trabajo Conseguir eso A ver, que me ha costado mucho trabajo conseguir eso Tío Los catalans Tenen una manía Más de dinero Más de cabeza Escúchame, coño Hijo de la pasta Hijo de puta Hay otro superviviente por ahí Afuera Tenía 700 y pico rublos encima, tíos El puto Carlos El puto Carlos Por esta no Por esta no Ares, te voy a matar Hijo puta Nosotros no escuchamos Me han robado 700 rublos, tío Los árabes no, no escuchamos Solo sabemos hablar y comerciar bien Kibab, 3,50 euros ¿No ves que el dinero es para pagar? A ver, hábleme, ¿dónde están tus compañeros? Nosotros también tenemos que vivir Oye, en serio ¿Quiénes? En serio, una cosa ¿Me podéis quitar la esta? El saco que me voy a ahogar, por favor No veo nada Por favor Quítasela, señor Lucas Quítasela Un segundo Gracias Es tan mala gente Solo hemos venido a robar Una cosa Una cosa Una cosa Y de señor, por favor Ya, si piensas que eres feo, este Tendría que volver a tapar Escucha, escucha Hacemos un trato Hacemos un trato Encontramos al sobreviviente Que hemos encontrado en la otra ciudad Y nos devuelves el dinero No, no, no Dinero nos lo quitamos nosotros Necesitamos dinero Para comprar Pues entonces era mejor que me mates Si no quieres que te vuelva a encontrar Y te arranques la cabeza Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Eh Yo no, escuchad Yo Yo no he dicho eso, eh A mí que me regista Eso se pone complicado Díganme, ¿ustedes son compañeros o no? Ustedes dos Lucas, ¿qué hace más que saca la ayer? Pues sí ¿Qué hace más que saca la ayer? Desgraciadamente Y si ¿Y el nombre de su compañero no me lo ha dicho? Es una bandera de España Yo ¿Qué tío? Son unionistas Son unionistas Necesito saber su nombre Si no tendré que tomar Represalias En su contra Y como yo conozco a usted Me llamo Ares Aries ¿Aries? Señor Aries Díganme más sobre ese superviviente Que han visto en otra ciudad Necesitamos encontrarlo también Pues yo que sé Otro capullo Pero tienen los bolsillos más vacíos que tú No, no, él no los tiraba, tío Ahora tiene mi dinero Ahora tiene mi dinero Señores catalanes Ajarrados ¿Cuántos rublos tenían estas personas? Madre mía, tío Toda mi paga, joder Pues un momento que lo cuento Te lo digo yo Setecientos y pico rublos Setecientos No te rías No te rías, cabronazo Encima tenían solo Te rías Y la he perdido por ti, hijo Solo quince rublos Espero que no me estés mintiendo Hijo de puta Hay que repartirlo entre todos ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto ha dicho que había? Tiene pinta de votar a Pascal Yo creo que te está engañando, eh, compañero Tiene pinta de votar a Pascal Creo que te está engañando, eh Tú, átalo que tiene más dinero Áta ese Tiene más dinero Vamos a hacer las cosas pacíficamente De acuerdo Tiene cuentas en Twitter Señores catalanes, por favor Pónganse tranquilos Analicemos la situación Al parecer Tenían un bonito coche funcional Supongo que ustedes ya sabrán Que nos lo vamos a quitar Para movernos Tiene bien un coche, ¿verdad, señores catalanes? Sí, sí, sí Tampoco tenemos mucha opción No, eso es perfecto Perfecto ¿Y a dónde se dirigían? Si podemos saber A la base militar y de ahí a Green Mountain Que hay un centro de comercio ¿Centro de comercio en Green Mountain? ¿Han escuchado eso, caballeros? Uuuh, de más felines, de más felines Ahora ves gustar comercio Ya saben Pues seguramente lo que hagamos será coger su bonito coche e ir hasta allá ¿Qué les parece? Pues que nos parece Pues que no tenemos mucha opción, la verdad Si nos dejáis con vida ya es algo ¿Qué me das a cambio de dejaros con vida? El coche, el coche, joder ¿Qué más quieres? No, el coche ya lo tenemos El coche ya lo tenemos Pero si os habéis A ver, a ver, a ver Pero si os habéis llevado 700 y pico rublos ¿Qué más queréis? Ya no tenemos nada más A ver, señor Señor Esto se vota en el referéndum Nosotros queríamos más rublos Nosotros queríamos más rublos ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el catalán con el referéndum? Pisao Veamos Hagamos un trato, ¿de acuerdo? Cada mes quiero un pago de 2000 rublos A nuestro grupo armado, ¿de acuerdo? A los catalanes De 2000 rublos ¿Y quiénes sois vosotros? Bueno, la tenemos clara Somos los catalanes y el árabe De acuerdo ¿Qué le parece? ¿Pero está de acuerdo? Sí Claro que sí De que si lo encontramos Y no nos ofrece el pago Tendremos que buscarlos ¿De acuerdo? Por supuesto No se preocupe Tendrá el pago No se preocupe Señor Morro Creo que se están riendo en nuestra cara ¿Cómo que Morro? Me cago en la puta, Steve Espero que no se estén riendo de nosotros Díganme a qué se dedican Actualmente Pues Vamos recogiendo chatarra Y la vendemos Señor Creo que esta persona no es de fiar No es de fiar Tiene, no sé Una voz muy extraña Para ser una mujer, ¿no? Son las hormonas Las hormonas Las hormonas No te preocupes A ver, a ver, a ver Uy, uy Tiene sorpresa aquí, ¿eh? Tiene sorpresa Sí, sí Ya te digo yo que tengo sorpresa Sí La sorpresa te va a llevar grande Sí No, pero ahora en serio ¿Qué queréis? ¿Dos mil rublos a la semana? Uy, bonita cosa Sí, dos mil rublos a la semana Sí, exacto Muy bien ¿Cómo te llamas tú? Para buscarte Uf, así mejor Puedes llamarme el árabe El árabe Muy bien Pues el árabe El árabe Busqué por el árabe Sus compañeros Los catalanes Pues tenemos un trato Nos dejáis con vida Y tenéis dos mil rublos a la semana ¿Te parece? De acuerdo Me parece bien el trato Y vamos a A coger el coche El coche De El rafari Yo pensé porque me da la sensación Que nos pagarán mica, ¿eh? Nos pagarán res Dejad de hablar puto catalán No me entero de nada, joder Perdón A ver si el coche lo tomamos prestado De acuerdo Muy bien Es que el castellano es un idioma de bárbaros Ya no estoy hablando Ah, zopi Y entonces Vamos a hacer una cosa Por aquí le dejo especificado De acuerdo El tratado entre usted y nosotros Para tener la prueba Para así cuando les encontremos Que no tengan excusa Y que vean que el pago Que, que, perdón El tratado se hizo Se hizo legalmente De acuerdo Usted va a firmar Vamos a desatarle Y va a firmar el tratado Que le estoy leyendo De acuerdo Pero que está en catalán En árabe o qué, castellano En catalán En catalán, vale Ok Está medio en catalán Medio en árabe, señor D'acord, d'acord D'acord, d'acord Anten al catalán o no Anten al catalán Anten al catalán Procedan 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 a quitarle Las esposas La cuerda que tienen en las manos Aquest surto en vida Sí, aquí están en las manos Sí, aquí estoy en vida Sí, sí Sí, sí No, tranquilo No tenemos nada No te preocupes Muchas gracias Apuntad Apuntad cabezas Apuntad cabezas No, yo no fiar Veamos Aquí te dejo El papel de acuerdo Y quiero una firma Como usted quiera Hasta con sangre También está permitido ¿Dónde está mirando? Vale, ok Aquí tiene Por favor, léanse el tratado Ya sé que no entiende en árabe Pero yo se lo he explicado Y por favor, firmenlo Vale No lo entiendo Pero no te preocupes Lo firmo Aquí abajo Yo se lo traduzco Dos mil rublos semana Si no muerte Dos mil rublos semana Si no muerte Bueno, pues Vamos a firmar, ¿no? ¿Te lo firmo aquí abajo? Así son Así son los españoles Abajo, por favor, señor No han disponible Claro, claro A ver Ahí está Ahí está mi firma Se lo paso a la compañera Yo no me fío del hombre Con el sombrero negro No sé No dice nada Y dale, macho Joder ¿Qué quieres que haga? Bueno, tío No te preocupes Yo si quieres te doy Te doy un billetito Para que te vayas contento No, no quiero tu dinero De mierda Ya le robaré yo a otro No te preocupes Ah, entonces Ustedes se dedican a robar a gente No, 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 no Somos chatarreros Chatarreros únicamente Cogemos mierda El señor ha dicho que robaba gente Decía que robaba gente No, no, no Se ha equivocado Se ha equivocado Se quería dar importancia Es que pobre Es que pobre Le falta Tiene un déficit de atención Ahí está el papel Ares Para que lo firmes Es como Por favor Yo también Yo también Yo también Yo también Así nos aseguramos De que quien avisa De que quien avisa no es raidor Y una ejecución futura limpia Señor Ripley Tápese por favor Gracias, gracias Alá, firmado De acuerdo, de acuerdo Sin problema Entendido Entendido Señor Ripley Señor Ares Un placer Hacer un negocio Con vosotros Espero su pago En un plazo De una semana Señores Vayan entrando Vículo Arrancar Entendido Señores Entonces Te damos Dos mil rublos Por cada Por cada semana Que pase De acuerdo Muy bien Señor Arabe Yo soy un superviviente Me está robando Entonces ¿Cómo quedamos? No Pero nosotros Tenemos derecho Ah, bueno Vale Nosotros robamos Para sobrevivir De acuerdo Además Soy árabe Yo tengo derecho A robar Perfecto Me queda claro Porque la gente De la península Tratar mal a mi Por ser árabe Igualmente Aquí a cambio Les dejo Un ticket Descuento Para mi tienda De kebab Está en electro ¿Tu tienda de qué? Si habrán pasado alguna vez Tienda de kebabs ¿Tienda de kebabs? Con ese descuento Tres euros Sí Kebab Kebab turco ¿Y de qué la carne? Mamá Bueno Eso no se lo puedo decir Vale Ok Perfecto Si no perdería Todos mis clientes Vale De acuerdo Muy bien Señor árabe Un placer Joder Estos putos catalanes No saben encender Un puto coche No sirven para nada Luego quieren independencia Vamos joder No tenemos todo el día No ni yo tampoco Bueno de acuerdo Bueno de acuerdo señores Vamos a proceder a abandonar la zona De acuerdo Dos mil rublos semana No olviden Si no vidas peligran Cada segundo que pasa De acuerdo Y por seguridad Y por seguridad de todos No se destapen las caras Que somos Joder Estos putos catalanes ¿Qué palla tiene Porque tengo el musculo abrigado Que si no te hacía un corte de manga Cállate 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 Por favor Por favor Un poquito de respeto A nuestros invitados Que quizá vienen A tienda kebab No cerré la puerta Por favor Se comen muy bien Mucha suerte en su camino Espero verles pronto Quizá la próxima vez No corran tanta suerte Muy bien hombre Pues yo tampoco Mucha suerte caballeros Cinco minutos Cinco minutos Eh Eh No se veis Ya se veis Allí Por favor Pues igual casca A ver A ver Cap de pavos Hasta un segundo Un poquito de respeto Por favor Saludos Hasta luego Adiós Vale Carlos A ver Activa Tío ¿Por qué no has arrancado El puto coche tío? ¿Sabes qué ha pasado? Que se me ha quedado calado en primera Y ya no había cojones A hacer algo Joder tío Qué manera de perder equipo Y bueno Yo qué sé Y digo Voy a dejar que nos rollen Por una vez Sí obviamente Obvio Obvio Quiero